Promover la inversión en turismo en las municipalidades es parte del plan quinquenal de gobierno. En este contexto, el titular del Ministerio de Turismo, José Napoleón Duarte, entregó un diseño arquitectónico para la construcción de un parque turístico en el municipio de Guayúa, departamento de Sonsonate. Estos son 42 planos muy profesionalmente establecidos y además una carpeta que tiene varias etapas, tanto a nivel de infraestructura como de servicios. En este caso estamos hablando de estacionamiento, mercados de artesanía, plaza gastronómica y áreas verdes. Entre 4.000 y 5.000 personas visitan el municipio semanalmente para disfrutar de las diferentes atracciones turísticas con las que cuenta y con este proyecto la apuesta es incrementar la afluencia de turistas. Hemos soñado siempre con tener un parque turístico diferente al que tenemos. Tenemos 17 años ya de contar con un festival gastronómico ininterrumpido todo el año, sin embargo ya se nos volvió como un caos precisamente el hecho de encontrarse en las calles, a las ventas y todo, y creo que los microempresarios de Guayúa también estamos conscientes todos de que necesitamos dar ese giro. Según Rafael Contreras, ya se cuenta con el espacio para la construcción del parque. La inversión tiene un costo de un millón de dólares. Hemos adquirido un terreno de aproximadamente tres manzanas, entonces nosotros queremos hacer algo como la carpeta técnica, algo ecológico, algo diferente, que el salvadoreño sienta que llega a un lugar donde se encuentra con la naturaleza. A la fecha se han realizado un aproximado de 15 carpetas técnicas a favor de diferentes municipios, entre los que destacan el Boulevard Costa del Sol y el Parque de Suchitoto. Los proyectos se enmarcan bajo el programa Invertures, con el que se busca facilitar insumos y herramientas técnicas que impulsen la inversión de infraestructura en el país. Nosotros tenemos siete polos de desarrollo, dentro de los cuales todos estos proyectos están incorporados, bien sea en los polos de desarrollo o en programas estratégicos como el proyecto de la Costa Marino, que es financiado con el Banco Interamericano de Desarrollo. La politura es pieza clave para lograr el aumento en el turismo internacional. Las principales atracciones a nivel nacional son la Ruta Sol y Playa, la Ruta Boquerón y la Ruta de las Flores. Con imágenes de Enrique López, informó Antonio Valladares.